¿Cuál fue la idea de cantar y bailar? Era mi hobby, era mi cosa segunda, lo principal era bailar. Entonces de repente me di cuenta de que tenía yo un montón de canciones guardadas en el cajón, que eran mi hobby, pero que tenía por lo menos más de 10 canciones guardadas y que decidí sacarlas. Gracias. 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 Gracias.